¡Alai! Así es, él es Lalo de Polar Radio, ¿qué tal? Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por aquí? Yo espero que muy bien. Pues bueno, yo soy Lalo de Polar Radio, soy el bajista. Bueno, pues cuéntanos cómo es que surge la banda, ya tiene algún tiempo. Aparte, cabe mencionar que Polar Radio también ha sido parte de las portadas de Alaya en la revista. O sea que ya tienen tiempo, pues, rolando en este circuito musical. Cuéntanos cómo es que surge Polar Radio en la escena musical. Bueno, pues Polar Radio existe hace, ya tiene un año, o sea, oficialmente es de un año. Los dos guitarristas, Alberto y Brian, empezaron el proyecto desde que iban en la secundaria. Pero oficialmente Polar Radio lleva un año. Y bueno, cuéntanos cómo es que se dio la banda, cómo se juntaron, porque hace rato platicábamos. Tres son como de la zona y uno está muy, muy lejos. Y hicieron igual, típico, como ensayando en la casa del vecino, tenían un lugar de ensayo. ¿Cómo fue este proceso para decidir crear una banda? Pues bueno, cuando empezaron Beto y Brian, empezaron en su casa. Ahora sí que empezaron con sus guitarras, así de que vamos empezando y pues vamos a crear una banda. Después se unió un amigo nuestro que se llama Manuel, pero que ya no está en la banda. Con él se empezó el proyecto muy bien, después se tuvo que salir por cuestiones personales. Entonces tuvimos que continuar con el proyecto, pero empezó en sí, en sí, con otros integrantes. Yo tengo por ahí de nueve meses con ellos. Tenían otro bajista, otro baterista, pero ya al momento está todo bien. Y ahora pues nos vienen a presentar lo que será el próximo lanzamiento de su primer EP titulado Invasor. El cual ya a través de las redes sociales están difundiendo y promocionando para que el día 6 de abril lo presenten oficialmente. Así es, vamos a presentar lo que sería nuestro primer material grabado, el EP. Se presenta el 6 de abril y pues son seis canciones que tienen una temática un poco viajadona. Que es algo así como la historia de un viajero que va de aquí para allá, entonces de eso trata el EP. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de Polar Radio para que ustedes conozcan esta propuesta. No se despeguen, seguimos aquí en Aladera Radio. No se despeguen. No se despeguen. Crear a ti, ya sé que suena raro, pero no me importa El agua me quema la piel, la arena se mete en mis pies Y el tequila me quema la lengua Una vez más me encuentro acá Pero ya no vuelvo jamás Enséñame el camino para ver Si mis dorones lo pueden entender Busca y yo me quiero y me ves Y no desear nada, salga más Me encuentro acá Y quiero descansar Por un minuto no pensar, desear ser otra persona Y no me quiero imaginar en este mundo porque sé Que allá no te espera nadie Sueñame el camino para ver Si mis dorones lo pueden entender Si mis dorones lo pueden entender Busca y yo me quiero y me ves Y no desear nada, salga más Y no desear nada, salga más Y no desear nada, salga más Que jamás de volveré a ver Yo apago mi cerebro para descansar de ti Adiós Tijuana, no te volveré a ver jamás Adiós Tijuana, no te volveré a ver jamás Adiós Tijuana, no te volveré a ver jamás Adiós Tijuana Regresamos con más de aquí en Al Aire Radio Y precisamente el tema que acabamos de escuchar fue Adiós Tijuana ¿Qué significa Adiós Tijuana en este EP? Adiós Tijuana significa cuando nosotros dejamos un lugar y lo recordamos con mucho deseo Que es regresar a ese lugar Entonces nuestras canciones son historias, no personales Pero sí, vienen mucho a nosotros Y también han participado ya en grandes escenarios Han compartido escenarios con otras bandas Y estuvieron en firma de autógrafos ¿Cómo les fue en este primero de marzo? Estuvieron ahí conviviendo con los seguidores, con tus seguidores ¿Cómo fue este día? Pues bueno, fue una experiencia muy padre Porque estuvo muy bien Pero fue nuestro aniversario en realidad Cuando vimos los autógrafos y todo esto Entonces es una muy bonita experiencia ¿Y cómo han sentido la respuesta de la gente? ¿A través de las redes sociales han tenido contacto ustedes directamente con sus fans? ¿O cómo hiciste acercamiento solamente en los lugares donde se presentan? ¿O cómo mantienen ese dinto? No, ahora sí que estamos en contacto con nuestros seguidores De hecho tenemos unas temáticas Ahora sí que estamos regalando playeras a gente que nos sigue O hacemos preguntas así Y les dijimos, no, pues vamos a un evento con nosotros Vamos, cheleamos un rato y te entregamos tu playera Muchas gracias por estar con nosotros y seguirnos Siempre hay un contacto Oye, ¿y por qué no nos han invitado a eso de chelear? Ay, te vas, luego, luego abres el cobre Bueno ¡Muestro! No, sí, es que pudimos ver un poco de la preparación de este aniversario Donde comenta Daniela que formaron autógrafos y todo esto Desafortunadamente no nos pudimos quedar Porque sí estaba un poco retirado Pero digamos que es la zona donde estaba la banda, ¿no? Allí en Tultepec Ajá, pues sí, nosotros somos originarios de allá De Tultepec A excepción de nuestro nuevo baterista que vive bastante lejos Vivo aquí en el DC Pero bueno, para la música no hay distancia que valga Y lo bueno es que siguen con el proyecto manual Que también pues empezaron su cumpleaños antes de que se saliera del grupo Pues ahora tuvieron ustedes que continuar este camino Sin embargo, pues lo están haciendo con calidad y sobre todo Pero ahora, ¿qué es lo que viene después de la presentación? ¿Ya tienen programadas fechas en donde presentarse? ¿O qué viene para Polar Radio? Sí, fíjate que para lo que viene de Polar Radio Va a ser el disco Esa es una gran sorpresa que les vamos a tener Porque ya tenemos Ya estamos creando el material para el disco Presentaciones Ahorita en este mes sí tenemos Ahora sí que bastante La más cercana que tenemos es el 29 en Toluca Y bueno, pues vamos a escuchar más música de Polar Radio Para que ustedes pues hagan fan de esta gran banda Y seguimos con más aquí en la Live Radio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Saben realmente cuánto trabajo cuesta mantener una banda? Así sea un mes, un año o ya grandes trayectorias que bueno, ya después lo empiezan a disfrutar, ¿no? Pero siento yo que los primeros años de cualquier proyecto es bastante difícil aguantar y bueno, pues aquí tenemos a... ¿Cómo decirlo? Un ejemplo claro, digo, exactamente, el hecho de ser una banda independiente requiere de muchísimo esfuerzo, el doble de esfuerzo, de dedicación, de invertirle tanto dinero, esfuerzo, tiempo y demás, pero finalmente es luchar por lo que tú consideraste tu sueño. Tú en este caso, al ser bajista, desde hace cuánto descubriste que realmente tenías ese talento, ese gusto por la música y obviamente el sumarte a una banda, pues ya te da como otra responsabilidad, más que un... que suba tu ego o algo así, es como otra responsabilidad porque sabes que estás comprometiéndote a un proyecto y obviamente tienes que entregarle lo mejor de ti en cuestión musical. Bueno, así es, ahora sí que te comento lo primero que hablamos, que fue eso del esfuerzo de una banda independiente. En este medio hay mucha gente que va a lucrar contigo, que te va a decir, vende 100 mil boletos de 100 pesos y vas a estar con la castañera, siendo que muchas veces de eso es mentira. Entonces, como banda independiente, esto es muy difícil encontrar gente que de verdad te quiera apoyar, que te ayude, de verdad. Bueno, el otro aspecto de la música, yo desde que era pequeñito a los 8 años estaba en Bellas Artes aprendiendo batería, después me tuve que salir por problemas de familia y todo eso, fue hasta los 16, 17 años que volvió a agarrar el gusto, pero ya fue un gusto mezclado con vicios, entonces ya... Es sincero, Lalo. La banda fue la salida. Bueno, es que sí, eso es también de las cosas que luego las bandas no quieren contestar cuando les preguntamos, oigan, ¿y los ensayos? Hay recreación y todo eso. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? No, 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 solamente los ensayos, pero qué bueno que sea sincero, Lalo, que sí. Es que inevitablemente en este medio en el que nos desenvolvemos, pues hay bastante alcohol, no hay que decirlo. No hay que negarlo, Máser. No hay que negarlo, no hay que negarlo. Y hay algunos a los que no nos resistimos, entonces también hay que decirlo. Bueno, regresando al tema de Pular Radio, pues la gente que nos está escuchando los puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, digo, es como el vínculo más cercano que tienen la gente en general con el artista, y a ellos los pueden encontrar a través de Twitter como arroba polar-radio-mex, e igualmente los pueden encontrar en Facebook. Y, pues, ¿quiénes más integran esta banda? Los integran tú, Lalo, Bray Vega, Alberto y Oscar, que hemos venido. Oscar es el nuevo baterista. Ok. Y, además de ser músicos, ¿cuáles son otros gustos que tengan escondido? Más que nada somos viciosos. Unesidadante todo, de verdad. ¿Para qué haces ese tipo de preguntas? No, yo me refería a qué tal si les gusta, no se les gusta ir al cine, tienen otro gusto, aparte de otra arte que les guste. Ah, bueno, de eso sí. ¡Ah, también! ¡Ah, también! No, pues ahora sí que los dos guitarristas se dedican al diseño gráfico, entonces esa es como su segunda pasión. Yo que sigo siendo estudiante, pues, la pura música y los demás, mujeres, psicólogos. Un programa con brutal sinceridad, con parte del bajista de Pola Radio. Lo podemos poner como su título en el audio que vamos a subir más adelante a YouTube. Una entrevista con... Con mucha sinceridad. Exactamente. Lo bueno es que convenían todos y a pesar de que ahora Oscar es el nuevo integrante, pues no lo hacen menos por ser el nuevo. Lo más importante es que sigan luchando por ese proyecto. Y, pues, obviamente, como lo dice Sebastián al principio del programa, pues este circuito de estar ya en Al Aire Radio, ahora en Al Aire Radio, pues, es como el principio de nuestro apoyo hacia ustedes. Creemos en ustedes y lo más importante es que ustedes no pierdan ese talento y esa capacidad musical que están promoviendo actualmente. Sí, exactamente. Ahora sí que los medios son un gran apoyo para nosotros y se agradece demasiado. Y ahora que lo comenta Daniela, les recuerdo que sí, Manuel, el que estaba en la banda en aquel entonces, ahorita se me está escapando el número del que ustedes fueron portada, pero fue el año pasado. Y también, pues, nosotros agradecemos siempre que las bandas también crean en nosotros y que puedan dar a conocer su música mediante Al Aire, en cualquiera de sus formas, pero que estén ahí también con nosotros apoyándonos. Y, bueno, pues, vamos a ir hacia la recta final de esta entrevista con un tema más de Polar Radio. Vamos a dejar que Lalo escoja, por favor. Tú dinos, tú, nosotros tenemos todo el repertorio de Polar Radio, dinos cualquiera. Así que, mi preferida que ha sido, desde que entré, Invasor. El que lleva precisamente el nombre del EP. Así es. Que, gente, no lo olviden, se estrena el 6 de abril, todavía no tenemos como el lugar si se va a hacer una presentación oficial. Sin embargo, a través de las redes sociales pueden estar al pendiente para que descarguen o chequen más información de este gran lanzamiento del disco Invasor de Polar Radio. Entonces, ¿nos vamos a ir con este tema, Sebastián? Así es, no se despeguen de sus computadoras. Continuamos con más aquí en Al Aire Radio. Al Aire Radio ¡Suscríbete al canal! Al Aire Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos de vuelta aquí con Lalo Todavía, quien por último, pues, mandarle un mensaje a todos los que nos están escuchando, unas solicitaciones, no sé, ahí me imagino que también la familia forma parte importante de este apoyo musical de estar en una banda, entonces, el micrófono es tuyo, la lombra de alimentación, quien quiera, saludo a la novia, a la exnovia, quien quiera. Bueno, pues, más que nada es agradecerle a toda la gente que nos ha seguido, a nuestras familias, que la verdad ha sido un apoyo bien, bien, bien grande, porque sin ellos, yo creo que ni siquiera tendríamos instrumentos, porque el primer instrumento que hay siempre, se lo compra tu papá o tu mamá, por puro berrincha a veces, ¿no? Pero para nosotros nos ha servido de mucha ayuda. También hay mucha gente muy especial, en su caso sería Miriam Montero, que es una chava que nos ha seguido desde hace mucho tiempo, de hecho, Alba Lunar tiene un significado bastante fuerte para ella. Ya, está revisando el celular y a ver quién se me tapa. Que luego le reclamaste también. Sí, ya quedando grabado, pues ya como le gritamos. Como le muevo, como le muevo. Sí, pues a las novias de nuestros guitarristas también, que son un gran apoyo. Lo más importante es que el amor también forma parte de este proceso de Polar Radio. Pues, por último, recuérdales las redes sociales donde los pueden escuchar y que no pierdan ningún detalle de Polar Radio. Bueno, así es, nos pueden encontrar en Facebook como Polar Radio México. Ahí en Facebook estamos regalando constantemente playeras, stickers, convivencias con nosotros, así que de gratis. Voy y los regreso de gratis, no se preocupen. Y ya escucharon, ¿eh? Cómo se ponen las conviventes. Es que yo que ustedes estaría al pendiente de las redes sociales de Polar Radio. Y en Twitter nos pueden seguir como Polar-Radio-Mex o Polar Radio-Mex. Ok, pues he visto toda la información, Lalo. Pues muchísimas gracias por haber venido desde los lejanos cerros de Coacalco. No, Coacalco nada más tiene un cerro. Muy grande, muy grande, que abarca todo el municipio. Pero no, sí, Lalo, muchas gracias por habernos acompañado. Disculpa las molestias. Y se cuenten con el apoyo de Al Aire de la revista. Bueno, de Al Aire en todas sus formas. Para que, bueno, vamos a englobarlo en Al Aire Medios. Para que no haya duda de si es la revista, radio o TV. Pero muchas gracias y les deseamos mucho éxito a esta gran parte. Muchas gracias a ustedes. Además, me vienen muchísimas sorpresas de parte de Al Aire Medios. Como bien, si se va a ser pendiente, estén al pendiente también ustedes a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Al Aire la revista. O en Twitter, arroba Al Aire la revista. Lalo, muchísimas gracias. Y pues, nos vemos con más aquí en Al Aire Radio. Adiós. Al Aire.